¡Buenos días tesoretes! Y bienvenidos un día más a un nuevo vlog. Hoy vamos a por el tercer día de aislamiento en casa por el coronavirus. En este vlog vais a ver el tercer y el cuarto día, a ver cómo sobrellevamos, porque después de este vídeo ya serán cuatro los días que llevamos encerrados en casa. Hablo bajito porque Juan y la niña siguen durmiendo. Es bastante tarde, he de reconocer que son como las 10 de la mañana. Ellos dos siguen durmiendo. La verdad es que la niña no ha pasado muy buena noche, ha estado como muy chica, moviéndose mucho, despertándose mucho y no ha pasado nada. O sea, que no ha pasado buena noche y siguen durmiendo. Yo estoy aquí, yo ya he desayunado y todo porque yo me he levantado más pronto. Porque bueno, yo soy de las que pertenezco a ese pequeño grupo de gente que tenemos que seguir trabajando. Yo sí que tengo que salir hoy, sí o sí, muy, muy, muy a mi pesar. Pero mi vida no ha cambiado, tengo que salir a trabajar igualmente. Cosas de los de arriba, en fin. Y bueno, lo que no tenía muy claro es si me tocaba entrar de mañana, de tarde, estaba todo en el aire, me dijo, bueno, ya te avisaremos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Así que me he tenido que levantar pronto y desayunar y tal. Por si acaso me llamaban en plan, tienes que venir, pues salí invitando. Pero bueno, no trabajo esta tarde. Así que tengo la mañana aquí en casa con la niña y con Juan y tal. Y nada, a ver cómo se da el día. Mira, alguien se ha despertado ya por aquí. Eva, buenos días. Bueno, papi también está ahí, buenos días. Eva, ¿te vas a la playa? ¿A la playa? Mira, podemos dibujar ahí una playa y pintarla y tumbarnos a tomar el sol. Aunque hoy no hace mucho día de sol, pero... Mira la que cuerpo. Bueno, y como podéis comprobar, las obras del vecino de arriba siguen en marcha. O sea, lo de quédate en casa, hay gente que aún no le ha quedado claro. Bueno, claro, en teoría en casa está, ¿no? Mira, mira, mira. Se va, seguramente se va por otro bebé. Veremos con qué aparece. ¿Ves? Y aún faltan unos cuantos más. Hasta que no se los traiga a todas, no va a parar. Vale, ya estamos todas a salvo. ¿A que sí? ¡Qué buena mamá eres! ¿Has sacado a todos tus bebés aquí? Para tenerlos todos a salvo, ¿a que sí? Ahora seguramente se va a por municiones. Vendrá con el bibi. Seguramente esté buscando el biberón o algo así. ¡Ay, que te caes! ¿Veis? Si es que ya la conozco demasiado. Se trae el caldero de la comida para darle de comer a los bebés. Si es que es una super mamá. ¡Qué difícil! Pero aún estás muy lejos de tus bebés. Acércate más. Dale, come. Dale, muy bien. ¿Y al otro? ¿Y al otro? Muy bien. Muy bien. Todos. ¿Y este? ¿Ya está? ¿Y este? ¿Ya está? ¿Aló? Muy bien. ¡Venga! ¡Venga! Mima la mamá. Opa un play. Bueno, yo ya he hecho un poquito de gym. Madre mía que pintas, voy de mal en peor, no sé. Y ahora vamos a comernos una paellita que nos ha preparado papi. Algo bueno tenía que tener esto del aislamiento, de tenerlo todo el día en casa. Y es que como se agobia, pues mira, se ha inspirado y ha dicho, hoy la comida la hago yo. Sí, cariño. Sí, chiqui. ¿Has hecho la comida papi? Así que, contarme en comentarios a ver cómo, si vuestros maridos también están en plan, como que colaboran más en casa y hacen más tareas y tal por el hecho de tener que estar en mi casa encerrado sí o sí. O nada de eso, son de los que están en el sofá tumbados viendo la tele. Contadme, contadme. ¡Cotilleo, cotilleo! Y ahora pues nos vamos a comer esa paellita buena, buena, buena. Y mami se va a trabajar. Sí, habéis escuchado bien, me voy a trabajar muy, 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 muy a mi pesar, pero yo tengo que trabajar. ¡Cocinero, cocinero! Mira, mira, mira. Bueno, este es el plato de la chiqui, que si se lo come todo ya queda bien. Y este es nuestra paellita que, bueno, no tiene ninguna mala pinta, ¿verdad? Bueno, allí, por allí hay algún pimentillo que... Esta sí... Socarrae. A mí me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Tienes hambre, eh? Eva, cariño, ¿tienes hambre? Bueno, y con lo que a ella le gusta la paella... Póntelo a verlo, póntelo. Ahí mismo. Póntelo, póntelo. Como en la suelo clórica. O en la cabeza, pues también. Si, total, siempre que terminamos de comer estamos hasta la cabeza de todo. ¿Qué más da? ¿Te ayudo? Ay, familia. Llegó mi momento. Me voy a trabajar. Me estoy haciendo un té. Y ahora, cuando me lo acabe, voy a recogerme el pelo con una coleta, porque no quiero llevarlo suelto para que no se me ponga la cara y tenerme que estar constantemente separándome el pelo en la cara. Ya sabéis que cuanto más recogido esté todo, pues menos contacto tenemos con las manos, que al final es una de las cosas más importantes. Y nada, Juan y la niña están dentro, están durmiendo. Creo que la niña esta noche nos va a dar un fiestón de la leche, porque lleva todo el santo día durmiendo. Se ha despertado como a las once menos cuarto o algo así. Se ha dormido a la una, se ha despertado a las dos, se ha comido y se ha vuelto a dormir. Así que esta noche creo que vamos a tener fiesta. Pero claro, es que la pobre está agobiada ya de jugar con sus juguetes, de jugar a lo mismo, de estar encerrada aquí en estas cuatro paredes y pues dirá, pues qué voy a hacer, pues duermo. Así que nada, desearme suerte. Y nada, luego a la noche os cuento a ver qué tal me ha ido la tarde. No tengo ningunas, 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 pero ningunas ganas de tener que salir a la calle. Realmente me da mucho miedo porque, vale, aunque sí que es verdad que en nuestra ciudad no se han dado casos y tal, pero bueno, no sé, la respeto toda esta situación. En fin, que luego os cuento, vale. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo pan con queso, como papi? Ay, mía, qué trozo más grande. Ves en cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uno de los dos es más guapo que el otro. No voy a decir que... Ah, ¿qué quiere? ¿Queso? Ven. Bueno, así quedan muy bien. Ahí está. He sacado el gasto. Sí. A ver… ¡Si! Buenos días, tesoretes. Vamos a por el cuarto día de aislamiento en casa. Son las ocho de la mañana. Yo estoy desayunando y me voy a vestir y me voy a trabajar. Ayer al final no pude contaros cómo había sido mi tarde porque llegué muy tarde a casa, tuve que hacer la cena, atender a la niña, etc. y ya no me dio tiempo a contaros nada. Además que para ser sincera era la final, el capítulo final de vivir sin permiso y no me lo podía perder por nada del mundo. También es otra de las razones por las que hoy tengo esta cara de sobada. Y bueno, mi tarde de ayer fue normal, fue cotidiana, fue como si no estuviera cayendo la que está cayendo, pero bueno, todavía hay gente que como que le da un poco igual, como si la cosa no fuera con ellos. Aquí hay controles en varios sitios donde la policía te para y te dice que a dónde vas, que dónde vienes, que no puedes estar en la calle, etc. Eso es lo que a mí me han contado porque sí que es verdad que yo no me he encontrado a nadie, o sea, no me han parado en ningún control. Así que bueno, vamos a ver qué tal se da el día de hoy. Me voy a ir ya mismo a trabajar y bueno, esperemos que no... No sé si me van a parar o no, no lo sé. Si me paran, pues creo que no puedo decir que voy a trabajar porque el trabajo que voy a desarrollar no... Creo que es uno de esos trabajos en los que no deberíamos trabajar, pero bueno, no es algo que dependa de mí y si así fuese yo estaría en casa, lógicamente, pero bueno, es algo que o lo haces o no comes el resto del mes. Así que no me queda otra. Nada, desearme suerte y luego nos vemos. ¡Hola, gente! Bueno, ya estamos por aquí de vuelta, ya estamos en casita nuevamente todos los tres. Bueno, los tres, lo cierto es que no sé dónde está papá porque la chiquitina y yo nos hemos dormido aquí en el sofá. Y papá, ¿dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Tú lo sabes? ¿No? No sabemos dónde está papá, pero os prometo que no ha salido de casa. Yo me imagino que estar ahí fuera con el ordenador o dentro en la habitación, pero nos hemos despertado y hay como silencio absoluto en casa. Así que no sé, no sé, hemos perdido a papá. Y hemos visto el discurso que nos ha dado nuestro presidente del gobierno con las nuevas medidas a adoptar y qué van a hacer con los trabajadores y las empresas, etc. Y bueno, como todo en esta vida, me imagino que cada uno tendrá su opinión propia al respecto. Si queréis saber la mía, pues me parece estupendo, me parece súper muy bien todas las medidas adoptadas, pero volvemos a lo mismo. Ahí fuera sigue habiendo gente, siguen habiendo empresarios, siguen habiendo jefes que no están dispuestos a adoptarlas. Porque al final, pues bueno, les da un poco, les viene a dar igual que te infectes tú o no, sino ellos lo único que les interesa son ellos y su empresa. Así que mientras siga habiendo gente que no se comprometa en adoptar todas esas medidas, me parece que por muchas medidas que se adopten, pues vamos, no vamos a adelantar. Y esa es, pues, mi opinión. Y el plan de esta tarde es, yo me voy a poner a limpiar, porque quiero limpiar los baños así a fondo, en plan con lejía y esas cosas, para desinfectar mucho, mucho. Y quiero, pues eso, hacer una limpieza así más, desinfectarlo todo. Y ese va a ser mi plan de esta tarde. También quiero hacer un poquito de ejercicio e ir viendo, a ver cómo se desarrolla la tarde. Y nada, y poco más. Pero lo primerísimo que vamos a hacer es merendar. ¿A qué sí, mi amor? Nos vamos a merendar para coger fuerzas y ponernos a limpiar. ¿Eh? ¿Tú vas a ayudar a mami a limpiar? ¿Sí? ¿Tú vas a ayudar a mami a limpiar? ¿Te pongo unos guantes y te doy un trapillo y te pones a limpiar con mami? ¿Hemos encontrado a papá? Y mira dónde estaba. ¿La has encontrado tú? ¿Sí? ¿Estaba intentando esconderse de nosotras? Dile, papá, de nosotras no puedes huir. Estás atrapado en estas cuatro paredes. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Planta carnívora! ¡Oh, oh! ¡No, chiqui! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Uh, qué susto! ¡Ay, qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¿Ves a pegarle un susto a papá? ¡Corre! ¿Ves a pegarle un susto? ¡Toma! ¡Toma cabezazo! ¡Eso no es un susto! ¡Chiqui, eso es un cabezazo! ¡No, no, a mí no me vengas! ¡A mí no vengas! ¡Toma cabezazo! ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? ¡Ay, señor! No se puede salir de casa, todos en casa ¡Este para casa! No, pero esta es mi casa ¡Tú fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Fuera! Y no se pueden tener... Ya son las ocho, tenemos que salir a la ventana ¡Chiqui! ¡No se puede tener... Ya son las ocho, tienes que salir a la ventana A aplaudir y a cantar sobreviviré Mira ¿Sobreviviré? Sí, no es esa Madre mía ¿Cuál es la que se canta? ¿No es sobreviviré? No ¿Cómo se llama? Resistiré Ah, sí, es verdad ¡Resistiré! Tengo que... Mira, escucha Tienes que salir ahí a la ventana Mira Ahí Asómate a la ventana Asómate Y aplaude Aplaude ¿Cómo haces palmitas? ¡Aplaude! ¡Bien! ¡Uh, qué agobio! Tiki, déjame salir Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me estoy agobiando mucho ¡Ay! Y aquí tenemos el nacimiento Del hipopótamo ¡Ay, Eva! No te pueden salir las dos ¡Eva, gemelos! ¡Van, gemelos! Yo primero ¡Ay! ¿Quieres que entre ahí? Pero es que me estaba agobiando Me estaba agobiando, chiqui Tu casa es muy pequeña Para un confinamiento De ocho personas ¿Qué somos ahí? Sí Hazle algo Hazle algo de comer Y verás cómo va Hazle algo de comer Hazle algo de comer Si quieres que entre Tiene que salir gente de ahí Yo me agobio Está afuera Vale Una menos Saca más gente Está afuera también Vale Ya son dos menos Saca más gente Para que podamos caber tú y yo Saca Vale Ahora yo ya creo que ya acabemos ¿Entramos? ¿Entramos? A ver, déjame ¿Qué? ¿Entramos? Sí, venga va Déjame entrar A ver A ver Ah, o sea Me haces entrar y tú te vas Pero estás fuera de la puerta Chiqui Vale Cerramos Que no entre el coronavirus Cerrado Vale Ya está Nos hemos dejado a papá afuera Ves, corre Besa por papá Que nos hemos dejado a papá afuera Pero el papá No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo que perder No hay sitio para ti en la tabla Has dejado a papá Has dejado a papá afuera, chiqui Mira, papá Has dejado a papá afuera Ves, corre Corre Oh, oh Eso no es papá Salvemos a la cámara Llévatela, llévatela A ver cómo se ve el confinamiento Desde dentro de tu casa Trae, traela Ay, madre mía Traela, traela aquí A ver cómo se ve el confinamiento Desde dentro de tu casa Mira Pero tienes que Ay, cuánto movimiento Tienes que redactar Día cuatro Ya tenemos escasez de comida Y somos muchos en esta casa ya, eh Y encima mira cómo la tienes De desordenada, por favor Música 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 ¡Gracias!